Hemos trabajado muy duro, sabemos todos los que tenemos pendiente, pero no descansaremos ni un segundo, ni un minuto en darle solución a cada uno de los problemas de los bomberos en Santo Domingo Este. Nuestra obligación es entregarle una ciudad segura a los que viven aquí, que puedan dormir tranquilos, no hay cosa como sentir esa paz, saber que si algo pasa van a llegar los bomberos. Aquí los bomberos están ya dando servicio, son los primeros en llegar a cualquier parte. Yo quiero decirle a ustedes que lo mismo que yo he hecho con la Policía Nacional voy a hacer con los bomberos de la República Dominicana. No estoy hablando de un día, este año, lo que nosotros hemos hecho con la policía lo vamos a hacer con los bomberos. Los bomberos solamente se recordaban de ellos cuando hubo un incendio. Cuando hay una tragedia, nosotros tenemos que dignificar a los bomberos. Nosotros tenemos que estimular a que gente como ustedes, que harían sus vidas para salvar la vida de otros, a quienes ustedes ni conocen, en la mayoría de los casos. Hay que tener una gran vocación de servicio, hay que tener amor al prójimo. Hay que ser una gente de muy buenos sentimientos para ser bomberos. Solamente la gente noble, la gente buena, la gente sana, la gente con esas virtudes. Las llegan todos en cambio de nada. Gracias. 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 Gracias.